¿Empiezas? Sí. Dale pues. Hola, buenas tardes, bienvenido a nuestro nuevo episodio de Más Freguntas que Respuestas y ya estamos listos para este nuevo episodio. Aquí, como siempre, me acompaña mi esposo Josué Delgado. ¿Ya estamos listos, Josué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en esta mañana? Muy bien, muy bien. Es 8 de marzo del 2022 y bueno, el tiempo se está yendo muy rápido. Súper rápido. Pero creo que tenemos que dejar como las fechas, ¿no? Para cuando regresemos a... Un día hagan la película de nosotros. Como le puedan poner ahí. Le puedan poner la fecha. Esta fecha se grabó este episodio. Exacto. Estamos ahorita hablando de qué tanto le haríamos para ser locutores de radio. Como fueras una... Una locutora de alguna radio famosa ahí que se escucha en todas las estaciones. Ok, aquí está el reto. Vamos a decir que se acaba de terminar una canción. Ok. Se acaba de terminar una canción. Estas son las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Este... Pum, se acaba de terminar la canción. Hola, buenas tardes. Y bueno, bueno, ok. Ok, let's try it again. Déjame meterme en ese papel. Ok. Y bueno, sí, buenos días a todos. Ahí terminamos con esa canción, con el grupo Desmadrugado. Desmadrugado. Y ya estamos listos en esta rica y deliciosa mañana. ¿Cuántos van ahí en su trabajo ya? ¿O van ahí en su auto? Escuchando... En su nave. Ya estamos en el 23, 23. No, la armaría. Me pongo muy nervioso. Muy bien, muy bien. Pues acabamos de terminar, de escuchar esta canción que se llama La Toneladas de Alabanza con el grupo Callado. Oh... Amén. No, me... ¿Tú pa qué dices amén si no estamos en el culto? La costumbre. Exacto. Ok, otra vez. O sea, estoy afirmando que sí se acabó. Muy bien, muy bien. Pues acabamos de terminar, de escuchar esta canción con el grupo Callado. Son las 8 de la mañana. Es el 8 de marzo. ¿Cómo están por ahí, por casita? Van, tal vez, manejando a su casa. Van de regreso, tal vez algunos porque trabajaron por la noche. El día de hoy estamos entrando... Ya comenzó nuestro tiempo de La Pulga vía radio. Recuerde que no se puede... Se llama Mercado al Aire. No, pero este es diferente. La Pulga online. Digo, La Pulga al Aire. La Pulga al Aire, exactamente. Esta es La Pulga al Aire. Por favor, si usted ya habló, hermano, el día de ayer, por favor, dé tiempo para que más personas puedan hablar y de esa manera puedan promocionar su negocio. Ok, ahí te va. Voy a decir que acaba de entrar una llamada. Contrata. No tienes que hacer efectos de sonido. No tienes que hacer... Ni siquiera me dejas meterme en el papel para fluir. Acaba de entrar una llamada. Bueno, sí. ¿Cómo se llama la radio? Pulga al Aire. Bienvenida a Pulga al Aire. Bien, Dios le bendiga. Bienvenida a La Pulga al Aire. ¿En qué le podemos ayudar en esta bendecida mañana? Sí, hermano. Yo quería decirle que tengo un carrito ahí afuera que no jala, pero está muy bueno. Sí, hermana. Dígame, ¿de dónde se está llamando? Y díganme, ¿qué año y qué modelo es su carro? Es un 84. Es un Osmovio. Y está allá afuera. Está muy bueno, hermano. No, madre. No, madre. Voy a hacer otra personalidad. No estoy arremiando a nadie, nomás estoy haciendo mis personalidades. Voy a hacer una personalidad más ruda. Ok. Bueno, hermano. Bueno, bueno, buenas tardes. Dios le bendiga. Gracias por conectarse y llamarnos a La Pulga al Aire. ¿En qué le podemos ayudar en esta hermosa mañana? Sí, buenos días, hermano. Este, quería... Aquí estoy vendiendo un carrito muy bueno. Está... Es un 95 por el lado de la manejera, para acá para Edinburgh. Entonces... Acá es donde el sol sale. Este, ahí va a haber un perro y un árbol. Se estaciona al lado. Allí no es. Al otro. Sí, bueno, 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 bueno. Este, pues ya estamos alistando la primera canción que nos la acaban de pedir de aquí, de la ciudad de Hueslaco. Vámonos. Vámonos con esta canción que dice, todo se lo debo a él, para todas las personas que nos estén escuchando desde la ciudad de Hueslaco y toda ciudad circunvencinas. Vámonos para todos ustedes. Por ahí saque su pareja bailar. Digo, no. No. Levanta sus manos. Levanta sus manos y levanta su voz. Eso sí me gusta. Eso sí me gusta. No, tú sí, sí la harías. Mis porros para ti. Oye, pero es que la gente no sabe que estamos tratando... Estamos, este, en vísperas de hacer un negocio acá de... De DJ. De DJ. DJ más. DJ para... Puro DJ. Quinceañeras. Bodas. Bautizos. Sí, bueno, bueno, estamos contentos. Ya estamos comenzando esta quinceañera. Todas las personas que van llegando, por favor, tomen su lugar y bienvenidos. Que, bueno, que nos acompañe para celebrar los quince años de Mayrita Delgado. Si tú éramos una niña. Los quince años de Mayrita Delgado y, bueno, bueno, un... Agua, porque nos damos un fuerte aplauso a la quinceañera. Sí, sí la haríamos. Sí la haríamos. Tú, bueno, tú hablando, tú sí la harías. Yo te apoyando y echándote porras. Ay, 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 ya nos, este... Nos divertimos demasiado aquí. Sí. La semana pasada hablamos, Mayra, acerca de un tema, pues, muy, este... Creo que es un tema que no muchos están de acuerdo. A lo mejor alguien por ahí nos tacha de cristianos progresivos. Pero vamos a ser honestos. Realmente, si somos honestos, siempre sí hay racismo. Hay racismo en todos los países, en todos los lugares. Hay racismo y el racismo no se va a acabar. El racismo no se va a acabar hasta que el Señor Jesús venga por nosotros. Porque mientras haya el pecado dentro del hombre, habrá racismo. Exacto. La semana pasada hablamos de un tema muy, este, limitado en cuanto a cultura. Y hablamos de el color de piel, morenos. Por ahí, si los quieren escuchar, vayan a ver el tema de la semana pasada. Pero ya estamos listos para este tema del día de hoy. ¿Estás lista? Lista. Bien, pues, el día de hoy quiero hablar de un tema que es, este, un tema que creo que ha aumentado. Ha aumentado conforme ha aumentado las redes sociales, conforme ha aumentado esta nueva era de mensajes de texto. Quiero hablar del tema, Mayra, de las conexiones emocionales entre personas que no son nuestra esposa o que no son nuestro esposo. Tal vez este tema también puede, tiene que ver un poquito con, o puede afectar a las personas que ya están en una relación seria. De noviazgo. De noviazgo. Entonces, pero, pero yo creo que me quiero enfocar un poquito más en, en matrimonios. Tenemos que tener cuidado y como esposos, como matrimonio, tenemos que tener guardrails. Tenemos que tener algunas defensas en, en nuestras vidas porque tenemos que cuidarnos de estas conexiones emocionales a, también se le llama esta infidelidad emocional, que es una infidelidad. Una infidelidad nosotros conocemos como un, como adulterio, ¿no? Un matrimonio que está en una, dos personas que están en un pacto de matrimonio, están casados y infidelidad es una, cuando la persona, el esposo o la esposa tienen relaciones sexuales con otra persona que no es. Ya, que no es esposo o su esposa. Su cónyuge, ajá, que no es su esposo o su esposa. Y eso es lo que conocemos por una infidelidad, pero yo creo que más, más y más estamos viendo estas infidelidades que no son necesariamente o netamente físicamente, sexualmente, en adulterio. Pero creo que sí hay muchas, cuando hablamos de infidelidad, sí hay mucha infidelidad emocional que es muy diferente, no es físico en muchas ocasiones. En muchas ocasiones estas conexiones emocionales nos pueden llevar a la infidelidad física, al acto físico sexual de adulterio. Y estaba viendo algunas, algunas cosas sobre esto y usualmente no tenemos puntos para hablar, pero esa es la pregunta en nuestro podcast de preguntas y respuestas. Más preguntas que respuestas. ¿Cómo podemos evitar y cómo podemos tener cuidado y proteger emocionalmente nuestro matrimonio? ¿Cómo podemos evitar este tipo de relaciones emocionales con otra persona que no es nuestra esposa o que no es tu esposo? Bueno, aquí está. o que ha sentido un poco de atracción en el presente, por ejemplo en el trabajo o X. Creo que ese es el primer punto y creo que es un punto muy importante de no pasar mucho tiempo a solas, sea físicamente o a través de mensajes. totalmente de acuerdo y creo que también es importante siempre marcar una línea la línea de confianza que tú tienes con esa persona hablando del sexo opuesto hablando con, si tú eres mujer el tiempo que tú inviertes en esa amistad de trabajo bueno, porque estás en el trabajo tienes que pasar tiempo con esa persona porque es algo laboral que estás trabajando es algo que es parte de tu trabajo que tienes que hacer pero cuando la conexión se vuelve más cercana o más íntima y la confianza en esa persona empieza a crecer más de lo que, de la confianza que tú tienes que tu esposo creo que se vuelve peligrosa y creo que tiene que haber una línea tú tienes como mujer o como hombre tienes que marcar esa línea y saber cuándo no pasar esa línea cuándo no pasar esa confianza, cuándo no pasar esa amistad ¿por qué? porque por eso decimos ponemos las vallas de seguridad ponemos esa valla de seguridad para yo saber que si ya paso esa línea o sea, como que estoy faltándola a mi esposa estoy faltándola a mi esposo entonces el tú tener esa valla de seguridad te va a ayudar y evitarte muchos problemas te va a ayudar a evitarte muchos problemas decir no puedo cruzar de aquí de esta línea ok, pero déjame déjame indagar un poquito más específicamente ¿qué sería una valla de seguridad? en la manera en la que te llevas con la persona o sea, si tú te empiezas a tú puedes chistear y reír y todo porque estás en el trabajo y el trabajo no tiene que ser aburrido entre amigos puede ser una manera en que llevas el trabajo de buena manera pero cuando ya pero cuando ya ya ese chisteo o esa llevadita se vuelve como más coqueteo y como que más cercanía entonces ya es peligroso ¿por qué? porque ya no es ya no es como una amistad sana sino es como que chistes de doble sentido sino como que ay, qué bonita te ves hoy ay, qué guapo te ves hoy qué bonita te ves a ropa hoy entonces ya estás cruzando esa valla de seguridad ¿no? estás violando esa valla de seguridad ¿por qué? porque el chavo ya te está aventando piropos tú ya estás viendo de alguna manera atractiva al chavo o te está aventando piropos y tú y tú le correspondes no corresponder sino que los aceptas o no dices no, o sea, tranquilo tranquilo o sea, no exactamente creo que cuando es o sea, cuando es y creo que nosotros sabemos como como personas como individuos nosotros sabemos cuando estamos pasando la línea en cuanto a esa amistad o a esa relación como cristianos como cristianos ¿piensas que un un varón o un hombre o un muchacho puede decirle a un a una mujer qué bonita te ves? no claro que no claro que no totalmente o sea de la manera que tú la quieres poner está está mal está mal porque la única persona que tú debes en una de las predicas que tú decías era de honrar a tu esposa o sea, cómo la honras físicamente o sea tú honras a tu esposa físicamente diciéndole qué hermosa te ves qué linda te ves qué bonita te ves a tu esposa verbalmente entonces no no puedes ir decirle a alguien más que no es tu compañera que no es tu esposa y decirle qué bonita te ves ¿no? porque esa persona va 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 como mujer cuando alguien te dice qué bonita estás bueno, cuando tú me dices a mí qué bonita estás eso me me esponja y me hace sentir bien como mujer porque yo sé que te gusto entonces cuando tú le dices a una mujer que está bonita o que no es tu esposa obvio que le vas a dar como decimos por ahí le vas a dar alas ¿por qué? porque decís ay, le gusto como me mire o le gusto porque se empiezan a desenvolver pensamientos en nuestra mente que no van de acuerdo hablando en el ámbito cristiano que no van de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestra vida tú honras a tu esposa dedicándote solamente a ella tú honras a tu esposo dedicándote solamente tus piropos son para tu esposa tu admiración es para tu esposa no para que tú le estés diciendo alguien más qué buena te ves el día de hoy cruzas la línea cruzas la línea del respeto y deshonras a tu esposa ¿por qué? porque estás chuleando a alguien que no es la persona con la cual tú prometiste serle fiel respetarla y amarla entonces cruzas eso hago esta pregunta porque pareciera esta pregunta que es obvia muy obvia porque pareciera que el día de hoy hay muchas personas que no saben y no entienden y no parece que no saben dónde está esa línea es que se les hace muy fácil o sea se les hace muy fácil y entre comillas dicen no pasa nada no y entre comillas estás y entre comillas estás diciendo es que no estoy haciendo nada malo o sea para ellos no es nada malo el tú enviarle un mensaje creo que es correcto o sea si pudiera técnicamente técnicamente pudiéramos decir si es no si no están diciendo nada malo pues no tiene nada de malo ¿no? claro este pero pero creo que que el problema está en que fallamos en ver o que estas personas fallan en ver el agujero o el hoyo que se encuentra más adelante que entre tú más estás avanzando en ese tipo de mensajes o en ese tipo de llevarte con esa persona de confianza en el trabajo hay un agujero muy grande ya en frente de ti y entre más sigues pasando o cruzando esas líneas más te vas acercando a ese a ese agujero ya y entre más sigues eventualmente te vas a caer en el agujero y creo que que son hay muchas personas que somos o que bueno nos incluimos ¿no? que podemos ser un poco tontas en decir es que no estoy haciendo nada malo es que no estamos mandando nada malo como cristianos yo creo que una valla de seguridad es es simplemente quedarnos lejos de de mandar mensajes con otras mensajes privados con otras personas o sea si te tienes que comunicar con esa persona hágalo por ejemplo nosotros con muchos de nuestros amigos tenemos group chat el group chat tenemos donde está donde está el esposo la esposa tú y yo y si tenemos que mandarnos mensajes nos mandamos mensajes ahí y todos están viendo los mensajes que estamos que estamos enviando y creo que hay muchas personas pero creo que hay muchos esposos y esposas que saben que saben que es lo correcto y aún así no lo hacen porque porque se ponen sobre dicen pues no estoy haciendo nada malo no estoy haciendo nada malo entonces creo que ahí es donde tenemos que comenzar a ser no astutos sabios por ejemplo otra de las vallas de seguridad que yo he dicho muchas veces es que yo nunca me junto con una persona del sexo opuesto sea de la iglesia o no a menos que tú estés es una valla de seguridad es algo que me va a proteger a mí sí y que va a proteger a la otra persona claro y creo que el problema es que muchas personas no tienen esas vallas de seguridad en su vida no porque viven viven su vida como si ellos se gobernaran a sí mismos como que como que el esposo se gobierna a sí misma y hace lo que se le da la gana y el esposo de igual manera pero totalmente de acuerdo con lo que tú dijiste ahorita es de que cada vez que tú te juntas con alguien yo siempre estoy ahí igual de bueno a mí no me ha tocado juntarme porque evito de yo sentarme con un joven o con un hombre de la iglesia entonces casi siempre estamos juntos en la iglesia fuera de la iglesia menos en el trabajo porque los dos tenemos trabajos diferentes pero yo creo que yo en mi trabajo he marcado la línea yo sé yo sé hasta qué punto puedo llegar y qué línea que vallas de seguridad no puedo cruzar ¿por qué? porque yo trabajo con mis compañeras pero también tengo compañeros de trabajo entonces siempre trato de marcar mi línea y trato de no no sobrepasar el respeto de la misma manera que yo lo respeto yo espero que ellos me respeten y cuando ha habido alguna situación donde ellos quieren cruzar esa línea entonces yo pongo mi alto y les digo no de esta manera no es como yo es mi amistad de esta manera no es como yo quiero que me estén hablando y sí ha habido ocasiones donde sí les he tenido que decir no me estés diciendo así no me estoy hablando de esta manera o vamos a tener problemas entonces yo cuando cuando ellos ya escuchan eso de mí de que yo pongo el alto en ese momento y no lo dejo pasar como que una vez dos veces tres veces porque ya como que cuando lo dejas pasar como que ay no pasa nada la persona se acostumbra de que te gusta el guato de que ay le gusta que le hable así le gusta que le diga esto ay por ahí me voy a ir yo porque hay hombres muy astutos hablando hay hombres muy astutos que cuando tú no les pones el alto en el momento que tú sabes que te dijo una palabra una frase en doble sentido y no le ponen van a pensar saben que recorrieron la valla exactamente tres centímetros y que no le pusiste todo el alto entonces cuando a mí me ha pasado en el trabajo así creo que me ha pasado como dos veces hace años atrás o sea yo tuve que poner mi freno y si le sabes que y se lo tuve que decir en ese momento cuando yo entendí la palabra de doble sentido me volteé y le dije a mí no me estés hablando así yo nunca te he faltado al respeto entonces yo espero el mismo respeto de ti trabajamos juntos somos compañeros pero en ningún momento yo voy a sobrepasar esa línea de seguridad esa línea de amistad porque somos compañeros de trabajo y cuando y al momento si se siente tensa la cosa pero es saludable para ti para tu matrimonio para tu relación y sobre todo para el ambiente de trabajo que tienes con esa persona porque esa persona sabe de que ya no te puede hablar que tú no eres una persona que se va a andar llevando con él pero cuando tú cedes a llevarte cuando tú cedes el empujoncito al chistecito al mensaje te voy a dar mensaje oye es que te veías hoy entonces siempre tiene que haber una valla y tratar tratar de no sobrepasar honrar a tu esposo con tus pensamientos con tus palabras con tu comportamiento y creo que honrar también significa la comunicación una comunicación muy abierta con tu esposa con tu esposo creo que una de las cosas por las cuales yo nunca me siento como te digo como que me siento inseguro inseguro exactamente es porque tú como mi esposa siempre me has siempre has tenido esta comunicación abierta conmigo de que estas estas ocasiones o estas cosas que me has que estás diciendo ahorita estas siempre me las has platicado y esto me pasó y esto me pasó y me dijo esto y me dijo el otro y una de las cosas que tú siempre haces conmigo es me platicas todas estas cosas que te pasan en el trabajo y y esa comunicación abierta conmigo me da la confianza de decir sabes que yo no tengo que estar inseguro por ninguna razón porque yo sé que Mayra va a hacer lo correcto porque me lo ha contado y no hay algo que alguien me puede decir ah que yo vi a Mayra haciendo esto porque yo confío en ti porque tú me lo has dicho porque tú me cuentas las cosas pero creo que cuando alguien se pasa un poquito con contigo o alguien se pasa un poquito conmigo pero decidí guardármelo sea porque me haya gustado no sé x pero me lo guardé entonces creo que ahí esa es otra otra luz roja de secrecía no no sé si es una palabra correcta o no pero del secretear o sea entre más guardamos secretos a nuestra esposa o a nuestro esposo más estamos dando municiones para llegar a ese punto entre más abiertos somos con nuestra esposa con nuestro esposo más estamos dando más le estamos quitando las municiones al enemigo sí exacto de poder atraparnos en en una en una conexión emocional ahora porque son porque son peligrosas las conexiones emocional porque porque te conectas en niveles muchas veces que ni siquiera te has conectado con tu esposa exacto de repente empiezas a pensar como que a lo mejor ella era mi alma gemela y no era y no era mi esposa o sea te pone te pone a dudar de tu amor y de y de de tu matrimonio sí como que si tomé la decisión correcta de casarme con esta persona o a lo mejor era él el que Dios tenía para mí o me equivoqué o me equivoqué o sea me equivoqué porque ella era pero yo ya estoy casado con este eso ya son pensamientos del enemigo donde donde ya te te planta esa duda en tu corazón y en tu mente y te hace dudar de lo que ahorita tienes por algo pasajero por algo emocional por una infidelidad pasajera por una infidelidad emocional emocional en ese momento sí otra vez cabe recalcar que cuando estamos hablando de infidelidad no estamos hablando de adulterio como conocemos adulterio sexualmente sino estamos hablando de que llegas a querer a esa persona tanto ha sido tanto la intimidad que han que los dos han compartido te lazas emocionalmente con esa persona te lazas tanto con esa que estás como que para allá y para acá mi esposa pero también lo que me hace sentir bonito las mariposas en el estómago te hace dudar y decís a lo mejor ella era con la que debí casarme y no mi esposa y creo que por eso tenemos que tener otra vez regreso a tener cuidado con los secretos porque entre más secretos tenemos de que por ejemplo hablé esto con esta persona o esta persona me dijo esto y sabes que vengo con mi esposa y le digo mira sabes que estamos hablando esto y esto y esto pero esto no me pareció correcto entonces ya te abriste una vez más con tu esposo de decir yo no tengo no hay secreto no hay nada que te voy a guardar no hay nada que me dijeron a alguien que me gustó y que no y que no te lo voy a decir exacto y una de las preguntas que te hacía ahorita es que lo que lleva a una mujer y a un hombre casado voltearse de su matrimonio y poner el enfoque en una relación en la pregunta que te hacía hay algo que tú mencionabas en esta serie que hiciste durante estos últimos domingos una de las de las palabras era de perseguir persigue a tu esposa y muchas veces cuando descuidamos nuestra relación como pareja cuando descuidamos a nuestro esposo cuando descuidamos a nuestra esposa el enemigo siempre va a tratar de destruir el matrimonio esa es una de las de las metas de Satanás venir a destruir el matrimonio ¿por qué? porque el matrimonio es la es la fundación de la familia de los hijos es el eje es lo que dirige es lo que Dios usa para para dirigir la vida de nuestros hijos para dirigir nuestra familia entonces muchas veces cuando cuando entre matrimonio y entre pareja descuidamos nuestra relación es fácil de que la esposa se dé a una a una a una infidelidad emocional ¿por qué? porque aquel el amigo o el crush o el ex sí me está poniendo atención me está poniendo atención me habló bonito me dijo que estaba cuando mi esposo nunca me ha chuleado cuando mi esposo nunca me ha sacado a salir por eso es importante que esto tú y yo estemos bien estemos persiguiéndonos estemos honrándonos estemos estemos dándonos prioridad tú y yo porque no estás hambriento de ese afecto de ese afecto verbal exactamente cuando descuidas o físico físicamente y emocionalmente a tu esposa obvio que va a buscar lo que no encuentra casa obvio que lo va a buscar allá afuera y allá afuera va a haber muchos y va a haber muchas que se lo van a poner aquí en una charola de oro ahora quiero quiero poner un punto no yo no creo que es tanto no creo que es tanto que lo van a buscar pero a veces se le presenta y porque no lo tiene en casa ese eso emocional eso verbal eso de perseguirse de de que le esté diciendo de que le estén diciendo que bonita te ves de que le estén no sé todo eso se presenta en el momento y porque hay esa falta de contacto físico contacto emocional a veces podemos caer o se puede caer en ese no que esté bien pero pero porque hay esa falta de de comunión entre el esposo y la esposa y yo he escuchado por ejemplo yo he escuchado algunos casos de de mujeres que tienen mejores amigos que no es esposo cristiana mujeres cristianas y mujeres que no son cristianas es que él fue mi mejor amigo desde la infancia y siempre nuestros hijos han crecido juntos mis amigos él me conoce mejor con mi esposo yo me quedo como que y después de casada siguen teniendo ese título de mejor amigo y yo le digo pero como 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 tu mejor amigo si es él está casado tú estás casado así pero es que nos conocemos de chiquito le digo pues está rara la cosa como que como como mantener yo creo que como personas cuando entramos al matrimonio llega un momento donde decimos ok tú eras mi mejor amigo ahora yo me voy a voltear con mi esposo o yo me voy a voltear con mi esposa exacto y voy a invertir todo el tiempo y voy a invertir todo lo que yo soy y él quiero que conozca todo lo que yo soy para que él sea mi mejor amigo o sea creo que intencionalmente esas personas y otra vez yo no sé de dónde esa es una gran luz roja una gran luz amarilla cuando sigues teniendo un mejor amiga y algo en tu mente no te dice como cristiano como cristiano no estamos hablando de personas que no conocen a Cristo como cristiano algo en ti no te dice esto no puede seguir porque te va a llevar por un camino que al final te va a llevar a tener problemas en tu relación entonces por eso intencionalmente tienes que voltearte y decir a lo mejor si tú eres mi mejor amigo pero cuando yo me caso cuando yo comienzo esta relación o cuando ya me comprometo yo tengo que voltearme y decir ok éramos súper amigos éramos mejores amigos nuestra amistad seguirá y continuará pero ya no será una amistad de decir mi mejor amigo ahora intencionalmente quiero hacer a esta persona con la que me voy a casar o con la que estoy casado quiero hacerlo mi mejor amigo y quiero que los dos tengamos esta relación de mi mejor amigo y también luz roja cuando tus amigos no son amigos de tu esposo por ejemplo tú y yo tenemos amigas y amigos que son amigos de los dos y como decías tú tenemos ese chat donde los cuatro nos mandamos o los cinco o los seis nos mandamos mensajes y ahí estamos pero todos ven ese mensaje pero también por ejemplo ha habido casos también y he escuchado donde la esposa tiene amigos que no son amigos del esposo donde el esposo tiene amigas que no son amigas de la esposa entonces es que no son mis amigos ellos pero contigo nada que ver igual el esposo dice no son mis amigas compañeras del trabajo mis amigas y con ellas me voy a comer pero la esposa cero amistad con ellas cero confianza con ellas porque son amistades que no encajan ni con la esposa ni encajan con el esposo entonces esta también tienes luz roja de decir yo tengo mis amigos y mi esposo tiene sus amigos no 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 tiene que haber amistades que los dos estén de acuerdo si yo yo no puedo tener un amigo que no habla contigo es una bomba de tiempo que tiene el potencial de destruir tu relación porque 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 vas a tener un amigo que tu esposo no conoce y yo creo que tú por ejemplo tú conoces a muchas personas que yo no que yo no conozco pero estamos hablando de de relaciones de amistad cercana porque como digo yo tengo conozco muchas personas que tú no conoces pero no es como que son mis amigos las conozco por a por a que trabajé en algún lado en alguna parte las conozco pero no son mis amigos pero cuando tienes un amigo activo de que dices nos conocemos invierto tiempo en él invierto tiempo con él este que esa persona no conozca a mi esposa es una luz roja exacto creo que con las mujeres es un poquito como que más la conexión emocional porque el la tensión que no recibes en tu casa y alguien más te la ofrece afuera y te haces o sea yo pienso que las mujeres somos como que más te hace sentir apreciada apreciada valorada te hace sentir amada entonces la tensión que no tienes en casa y si el esposo no está haciendo tu trabajo como esposo de regarte de cultivarte de seguirte persiguiendo de seguirte conociendo entonces alguien más te la va a venir a ofrecer de una manera que no va de acuerdo con la voluntad de Dios para tu vida y se te va a ser fácil tomarla a lo mejor no que esté bien no que esté bien pero se te va a ser fácil a aceptarla inconsciente o conscientemente se te va a ser fácil hacerla y no que esté bien porque del punto que tú lo quieras ver está mal conforme a la palabra de Dios porque no quiero que se escuche como que porque tienes razón si no estás recibiendo ese afecto en casa si no estás recibiendo y alguien más te lo ofrece y alguien más lo está recibiendo de alguien más es más fácil y el hecho de que recibas eso el hecho de que caigas en ese en recibir este afecto y sentirte bien no quiere decir que está bien el hecho de que no recibías afecto o no recibes afecto de tu esposo que está bien que caigas en esto porque no te lo dio o sea no decir ah pues es que él tuvo la culpa porque él no me dio lo que yo estaba necesitando no se trata de echar culpa ni decir o sea no es no es una excusa y no es una excusa no es una excusa de decir oh porque no lo recibo a casa lo voy a buscar afuera no no o sea la relación se tiene que alimentar entre dos y si tú sabes que tu esposo no te está llenando y alguien más te lo está dando entonces tú le tienes que hablar a tu esposo y le sabes que alguien más me lo va a estar dando allá afuera si tú no me lo das y tú y yo no arreglamos esto entre tú y yo se me va a ser fácil irme para allá y caer no no estoy de acuerdo con eso perdón en esa tentación no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo porque tú como esposa como esposa cristiana o como esposo cristiano tú tienes también una responsabilidad oh claro tienes una responsabilidad de que aún si esta persona está fallando si tu esposo y tu esposa está fallando tienes una responsabilidad de decir no a la tentación no porque esa persona no te está dando ese afecto tú puedes caer y decir ah pues si es que tú no me lo diste yo caí o sea no es una excusa si pero tienes una responsabilidad de decir no ante la tentación si tienes también una aquella persona el esposo o la esposa que no te está dando ese afecto también tiene una responsabilidad y está fallando en su responsabilidad pero eso no te da no me da no te da el derecho no te da permiso de decir ah pues si tú no me lo das alguien más me lo va a dar allá y yo voy a caer no está bien exacto no está bien de ninguna manera y no es una excusa de que la mujer se va a ir a buscar algo que no está recibiendo en casa ¿por qué? porque está es un pecado y estás mal y estás faltando al compromiso que hiciste con tu esposo pero hay mujeres que son muy débiles de actitud son muy débiles emocionales que cuando el enemigo les presenta algo fuera que no está estoy de acuerdo obvio que se van a ir por eso y van a culpar al esposo ¿por qué? porque es que tú nunca me diste esa tensión pero la pregunta es ¿pueden? o sea ¿tienen razón en culpar? no tienen razón en culpar ¿por qué? porque no hablaron y el esposo tampoco nunca a veces nunca estuvo para atenderlas y no es como que no está bien no está bien y no está bien no está bien de ningún lado de ningún lado está bien estoy totalmente de acuerdo pero cuando una mujer es débil de carácter y es débil emocionalmente y cuando escucha palabras bonitas cuando escucha que alguien más la valora que alguien más la respeta que alguien más la hace sentir mujer y que la hace sentir obvio que va a caer en la tentación pero no es excusa yo creo que quieres decir que es más fácil exactamente es más fácil de que se dé a eso que caiga en esa relación y caiga esa tentación emocional o a esa infidelidad emocional ¿por qué? porque esto está fallando entonces sí hay mujeres muy débiles emocionalmente y cuando el enemigo empieza a lavarles el coco y empiezan que tumban esas vallas de seguridad en sus vidas obvio que van a caer en esa tentación obvio que se van a dar a eso la biblia dice el apóstol Pablo dice si alguno cree que está firme mire que no caiga decir que hay muchas mujeres que son débiles emocionalmente es como decir algunas no y otras sí y yo creo que todos nosotros todos todos sin excepción de alguien estamos propensos a caer por eso el apóstol Pablo nos dice el que está el que el que cree que está firme mire que no caiga entonces creo que lo correcto es decir todos nosotros tenemos que tener cuidado no que no que algunas mujeres sino que todos tenemos que tener cuidado porque lo hemos visto a través del tiempo tú y yo hemos estado en la iglesia por mucho tiempo hemos sido cristianos y hemos y a veces decimos no esta persona nunca caería y de repente pum lo vemos que cayó que fue infiel que adulteró que hizo esto que hizo lo otro entonces quiero dejar ciertas líneas obvias entonces ya hablamos de pasar tiempo solos con una persona hay que tener cuidado evita evita pasar evitar tiempo pasar solos que nuestro esposo y que nuestro esposo evita especialmente si no si ya se acabó el momento laboral dos pasar más tiempo con esa persona o hablando o mandando mensajes o en persona que con tu esposo hay que evitar hay que evitar número tres no compartir cosas íntimas con esa persona eso es otra no compartir porque en el momento que tú abres tu corazón estás te estás ligando a esa persona emocionalmente porque le estás compartiendo algo tan profundo tuyo que que no se lo has contado a nadie pero se lo contaste a esa persona en ese momento se tiró esa esa como se como se le llama esa telarañita al corazón de esa persona y esa persona te escuchó te entendió y aún más te dio un consejo que dijiste ay wow gracias o simplemente gracias por escucharme ya se se ligó se ligó se ligaron corazones entonces cuidado de abrir tu corazón de de contar cosas íntimas que son tuyas y de tu esposo especialmente decirle a otra persona al sexo opuesto que tu esposo no te está haciendo esto o que mi esposo no me pone atención eso eso no no puedes decirlo porque estás ligándote al corazón de otra persona especialmente si aquella persona te pone atención se escucha y está atento y te dice te vas a ligar entonces esas cosas son un claro no no cuentes cosas es un no rotundo ahí de que no te puedes abrir emocionalmente con alguien mucho menos decirles tus intimidades a alguien que es del sexo opuesto pero creo estoy totalmente de acuerdo de que sí o sea no te abras íntimamente emocionalmente o hablando bueno no voy a usar la palabra íntima pero la persona la palabra emocionalmente está correcto cosas secretas cosas íntimas tuyas o sea cuando cuando decimos la palabra íntimo no me estamos refiriendo a cosas sexuales o cosas no pero simplemente no cuentes cuando yo era chico esto me pasó o cuando o cuando recién mi esposo nos casamos él me él me fue infiel y eso no puedes no puedes contar esas cosas porque se liga el corazón tu corazón se liga a esa persona pero bueno ha sido un un buen tema creo que me gustó mucho hoy porque pudimos este también estar en desacuerdo en algo bueno yo estuve en desacuerdo contigo en algo sí pero cuando está pero está bien porque no te debes de hacer para atrás o sea tú también si tu punto eso lo crees respáldalo lo respalde no te o sea traté de aclararlo y de ser un poquito clara en el punto que estaba tratando de hacer pero bueno creo que sí creo que nos ayuda también a nosotros sí gracias por escuchar este podcast esperamos que hayan disfrutado y a lo mejor pues también tiene sus comentarios y su propio punto de exacto su propio punto de vista exactamente entonces sí fue un tema muy interesante creo que que es un tema donde le podemos dar más silo y poder irle sacando un poquito más pero yo lo disfruté bastante el día de hoy muy bien pues hasta aquí terminamos Mayna nos vemos hasta la próxima hasta la próxima en el siguiente episodio arriba del chi arriba del chi vaya Dios ay me dio frío chau Gracias.